Policía Nacional Delegación de Iriamba en Carazo en conjunto con Ministerio de la Familia, Alcaldía Municipal de Iriamba y el Centro de Salud en esta localidad, la mañana de este jueves pusieron en acción el Plan Esperanzas el que se conoció como Plan Bolo, donde se les impartió charlas de concientización además de una prédica con el Pastor Danilo José Barberena a 22 bebedores constitucionarios La policía está trabajando organizadamente, está con los miembros de iglesia, nos está dando lugar, nos está atendiendo nos ha abierto puertas la Policía Nacional y nos ha apoyado en muchas cosas, ¿verdad? y continuamente se está viniendo aquí a la policía a estar predicándole la palabra de Dios Además se les habló de los valores y la importancia de salirse del vicio del alcohol para beneficio de su salud y bienestar familiar charla que ofreció el Ministerio de Salud una vez que recibieron las charlas instructivas, hicieron una oración y enseguida degustaron de una riquísima sopa de res y un trago de ron, en vista que ellos son bebedores cotidianos que deambulan por las calles de este municipio y muchos de ellos con situaciones muy difíciles y encuentran su refugio en el alcohol ¿Tienes hijos? Sí, una niña de 8 años ¿Quieres dejar de tomar o no? Sí Es lo peor de iglesia que puedo tener Muy bien, tranquilo, me están tratando bien Está bien la charla que nos dieron y es bonito ¿Cuánto tiempo ya vas bebiendo? Desde agosto para acá Pero tengo que hacerle caso al señor Tengo que volver a la iglesia Yo estoy visitando la iglesia bautista aquí por el ron En las próximas horas asistirán a una campaña evangelística pero aquí también compartirán nuevas experiencias con el fin de hacerlos recapacitar y abandonar este vicio que les puede causar la muerte Con imágenes de Eliezer Blas Para más noticias, en menos tiempo, Francisco Rojas Andino Gracias por ver el video